Esta mujer piensa que está impactando al mundo, pero la gente solo siente pena ajena. La ex estrella del programa Dance Moms, Jojo Siwa, reveló su nuevo look y dejó a todos preguntándose ¿qué fue lo que le pasó? Jojo ha transicionado de dar una imagen de niña tierna y dulce a proyectarse ahora como una adulta rebelde con un aire masculino. Y amigos, al analizar un poco más la noticia, es muy evidente que esto es solo la manifestación de algo más profundo y preocupante que ha estado sucediendo en el medio artístico durante décadas. Pero antes, seguro te estarás preguntando ¿quién es Jojo Siwa y por qué la están criticando tanto? Jojo Siwa o Joel Siwa es una cantante, bailarina, actriz e influencer estadounidense de 20 años que saltó a la fama en el 2015 gracias al programa Dance Moms, show que seguía la vida de bailarinas jóvenes y sus mamás mientras participaban en competencias de baile. En el 2016, Jojo se incursionó en el mundo de la música cuando sacó su primer sencillo, Boomerang. Su estilo era pop alegre, energético y enfocado a un público joven y apto para toda la familia. Su imagen reflejaba lo mismo que su música. La vestimenta se destacaba por un uso de colores brillantes y moños gigantes, los cuales le generaron ganancias millonarias, ya que se sabe que su marca vendió más de 80 millones de estos moños y muchos otros productos. Sin embargo, el día de hoy Jojo está en la boca de todos por su reciente cambio de imagen. Esta joven dejó atrás los moños y la ropa colorida para incursionar en una etapa más rebelde. Y ahora gente, la realidad es que esta no es la primera vez que Jojo ha estado envuelta en algún tipo de escándalo. Esto ha sido parte de su vida desde niña. Jojo comenzó sus apariciones en Dance Moms cuando tenía tan solo 9 años. Este programa fue muy popular, pero también muy controversial. La gente lo amaba o lo odiaba. Las niñas bailarinas en el programa eran sometidas a métodos extremos de entrenamiento por la coreógrafa Abby Lee Miller. Constantemente les gritaba y las hacía llorar. Les hacía sentir que no estaban a la altura. Se peleaba con las mamás y hacía que las niñas se pelearan entre ellas también. Básicamente esta maestra de coreografía se encargaba de crear el ambiente más tóxico posible para todas estas alumnas y sus madres. Y gente, aunque el show generaba controversia, todo este drama llamaba la atención del público. Y ya sabes, hay que darle a la gente lo que pide. Como el show generaba mucha atención y dinero, a pesar de las preocupaciones de muchos, la producción decidió seguir la misma línea e incluso se volvió cada vez más intenso. Incluso llegó hasta los golpes. Imagínate, estas niñas desde edades muy tempranas internalizaron la idea de que la atención es la clave del éxito en el mundo del espectáculo. Aprendieron que lo que realmente llama la atención y lo que vende más que su talento puro son el drama, el morbo y la ridiculez. Su vida se desenvolvió en una atmósfera en donde la explosión constante es la norma, en donde cada paso que den y cada palabra que hablen son analizados minuciosamente por el público y los medios. Lo peor de todo es que Jess, la mamá de Jojo, estuvo ahí todo el tiempo. Todas las madres estuvieron involucradas en este proceso, guiándolas por un camino en donde la visibilidad se convirtió en una moneda de cambio fundamental para su éxito. Porque claro, no cabe duda que estas mamás solo veían a sus hijas como dinero fácil. Imagínate el corazón de estas mujeres que no solo veían cómo maltrataban a sus hijas, sino que participaban en el mismo sistema, siendo parte del show para explotarlas como minas de oro. Y todo esto detrás de la fachada de aquí estoy impulsando los sueños de mi hija. Más bien pareciera que estas mamás impulsaban el sueño de tener una cuenta de banco repleta de ceros a cambio de la salud mental de sus hijas. Y es que gente, es obvio que estas cosas, el drama excesivo para atraer la atención y las críticas constantes de su desempeño se quedaron grabadas en las mentes de estas niñas e influenció su visión del mundo y cómo deben de presentarse ante él. Jojo es el ejemplo perfecto. Ella sabe que hay recompensas significativas cuando comparte su vida con el mundo. Sin embargo, la vida cotidiana no es suficiente para el tipo de atención que ella necesita. Ahora tiene una presión por mantener la atención del público de manera que le permita seguir recibiendo estas recompensas, lo cual la lleva a hacer cosas cada vez más escandalosas. Uno pensaría que después de haber sido parte de Dance Moms, que para muchos sería traumático, ella y su mamá harían lo posible por sanar y no volver a caer en ese estilo de vida, incluso ayudar a evitar que estas experiencias negativas le sucedan a otras personas. Sin embargo, lamentablemente no fue así. Después de salir de Dance Moms, ella y su mamá crearon la agrupación XOMG Pop y todas las personas que pensaron que los IWA iban a cuidar de la integridad de las niñas, creando un ambiente sano y de crecimiento para ellas, estaban completamente equivocadas. Las integrantes fueron seleccionadas a partir de una serie de televisión llamada Dance Pop Revolution, en donde durante ocho episodios fueron eliminando participantes hasta llegar al grupo selecto que terminó ganando mucha fama, sobre todo en TikTok y YouTube. Pero tan solo dos años después, cuatro integrantes salieron de XOMG Pop y las preguntas comenzaron. ¿Por qué con tanto éxito había integrantes dejándolo todo? Pues amigos, lo que se descubrió fue aún más delicado de lo que sucedía en Dance Moms. La familia IWA fue acusada de crear un ambiente sumamente tóxico para las jóvenes integrantes. Por ejemplo, las hacían trabajar sin paga, también las regañaban excesivamente al borde del a**o psicológico. Cuentan que durante una presentación, Jojo les comenzó a gritar a través de sus audífonos. ¡Están haciéndolo mal! ¡Se ve descuidado! ¡No es lo suficientemente bueno! Imagínate una niña de 10 años escuchando esto mientras estaba bailando enfrente de un público. Jojo, una niña que sufrió de a**o verbal, ahora se convirtió en eso que tanto le hizo daño. Tristemente, ahora como adulta, ella también terminó abusando psicológicamente de otras niñas. Por ejemplo, Leah, una de las integrantes que nació con espina bífida, una condición que hace que la columna vertebral no se forme correctamente. Leah cuenta que durante un ensayo, a días de una operación que necesitaba, comenzó a sangrar del ombligo. Y la única preocupación de Jess fue que no fuera a manchar el vestuario. Imagínate. Tan solo unas semanas después de que la operaron, ya la estaban presionando para que regresara a ir a una grabación. Gente, yo me pregunto, ¿qué padres permitirían que sus hijas fueran tratadas de esta manera? Pues ya se vio en Dance Moms, la promesa del dinero y la fama puede ser un incentivo poderoso para manipular a las personas. Y claramente el interés de los IWA tampoco estaba en el bienestar y el futuro de estas niñas, sino en las ganancias que podían obtener de ellas. Ahora, algo sumamente preocupante es que Jojo es un personaje que durante años fue visto como un ejemplo por muchos niños. Y en la actualidad todavía hay muchos menores que siguen su carrera. Pero es obvio que ni a ella ni a su madre les importa el bienestar de estos menores que la siguen, así como no les importa el de sus bailarinas. Nada más imagínate, en el 2018 Jojo sacó un juego de mesa para niños de 6 años en adelante. El juego se llamaba Jojo's Juice y tenía preguntas inapropiadas como, ¿Alguna vez has salido sin ropa interior? De nuevo gente, esto es un juego para niños. Incluía también preguntas como, ¿Alguna vez has visto a alguien desgordo por accidente? ¿O alguna vez te han visto a ti? ¿O alguna vez has tomado dinero de la bolsa o billetera de alguien sin preguntar? Gente, hazme el favor, ¿en qué mente cabe que esto es un juego apto para niños de 6 años? Después en el 2021 comenzó a colaborar con creadores EPT. Los fans no entendían qué estaba pasando con su contenido hasta que finalmente un día declaró al mundo que es lesbuna. Y de ahí en adelante no paró de hablar al respecto. Hasta que toda su personalidad y su carrera se convirtió en eso. Hablar de que es homosexual. Comenzó a compartir excesivamente de sus novias y de su vida sexual. Incluso confesó que para los 19 años ya había vivido con dos mujeres diferentes. Y es que amigos, lamentablemente vivimos en una época en donde muchos artistas sienten que mientras compartan más detalles de su vida sexual y mientras más diversa ésta sea, entonces más impulsarán su carrera. Yo me pregunto, ¿en dónde quedó el arte y el talento? Luego en una entrevista dijo que ya tenía un donador de esperma para los hijos que quería tener y que ya tenía tatuajes dedicados a ellos. Uno para su hija Freddy y otro para sus hijos gemelos Eddie y Teddy. Ah, la magia de planificar tu descendencia como si fueran pedidos en línea. Nada más le faltó decir qué color de ojos y qué talentos especiales van a tener. Y amigos, como estos ejemplos hay muchos más, pero aquí llegamos a la más reciente controversia. Jojo reveló su nuevo look moderno y rebelde, con el cual ya no se muestra como la niña tierna, sino como la mujer empoderada y libre que es. Siendo honestos, la realidad es que el look parece haber sido sacado de los 70s, específicamente de la banda Kiss. Ella dice que es la primera de su generación en hacer un cambio tan radical de imagen. Pero a ver amigos, la verdad es que en las últimas décadas sobran los ejemplos de otros artistas que han hecho exactamente lo mismo. Por ejemplo, tenemos a Miley Cyrus, cuando pasó de ser Hannah Montana a fotografiarse de t*** casi cada semana. A Olivia Rodrigo, que pasó de ser una actriz de Disney Channel a una cantante que constantemente quiera demostrar su sensualidad en el escenario. O a Demi Lovato, que pasó de ser una cantante de Disney a una mujer confundida de su identidad sexual. Y seguro ya te habrás dado cuenta de esta tendencia entre los niños artistas que transicionan a su etapa de jóvenes adultos. Comienzan a conectar la adultez con la sensualidad y la rebeldía. Yo me pregunto por qué cuando crecen estos artistas quieren decirle al mundo soy adulto al mostrar su cuerpo o usar drogas o tratar de borrar todo su pasado. Como si su etapa de niñez no hubiera existido. ¿Qué habrán experimentado estos niños? ¿Qué estarán viendo o qué les estarán aconsejando para que actúen de esta manera? Porque amigos, claro que convertirse en adulto es parte natural del ser humano. Pero glorificar la idea de que esto es equivalente a c***o, alcohol y fiestas muestra un problema grande en la industria. La deshumanización y la hiper-socialización de las personas. Lamentablemente parece que todos estos niños artistas siguieron el mismo patrón al convertirse en jóvenes adultos. Y es que todos tienen un común denominador. Tuvieron padres, representantes y mentores a su alrededor iguales a los de JoJo. Adultos que solo les brindaron apoyo para hacerse de fama y dinero. Pero que nunca estuvieron ahí para brindarles lo más importante. Sabiduría, amor y atención genuina. Lamentablemente muchos de estos niños artistas se convirtieron en adultos que perpetúan el mismo problema. Recientemente JoJo presentó su nuevo sencillo Karma y con él su nuevo look. La canción y el video están llenos de referencias a c***o, de infidelidad y de libertinaje. Ella también presume que esta nueva música es atrevida y controversial. Hasta se atrevió a decir que está creando un nuevo estilo musical, el K-pop. Wow, ahora JoJo es toda una visionaria. Y es que no sé tú, pero yo no veo la innovación aquí. No es como que no existen ya muchos artistas g*** cantando pop. Sam Smith, Demi Lovato, Adam Lambert y la lista continúa. La realidad es que no hay nada nuevo aquí. Sin embargo, una vez más vemos cómo quiere que su sexualidad sea un punto focal de quién es ella como persona y como artista. Toda su persona ahora es sexualidad y rebeldía. Todo lo que hace y dice tiene que ver con esto. Siempre tratando de generar un impacto para mantenerse relevante. Un ejemplo es el anuncio que puso en sus redes para mostrar su cambio de imagen. El siguiente contenido no está hecho para niños. Puede resultar perturbador u ofensivo para algunos espectadores. Puede contener temas excesos, violencia, lenguaje fuerte, escenas traumáticas y luces intermitentes. Se recomienda discreción del espectador. Bueno, por lo menos avisó que venía un cambio. Amigos, claramente algo no está bien con JoJo. Es como si en esa búsqueda de mantenerse relevante y controversial, aunado al haber crecido en ese ambiente tóxico, nunca hubiera desarrollado una personalidad real. Pareciera que todo el tiempo está actuando y tratando de darle a la gente algo de qué hablar. Y amigos, yo me pregunto por qué es que la industria del entretenimiento cree que para cambiar la imagen de un artista, para que deje de verse infantil, inmediatamente tienen que hacer uso de temas como la sexualidad y la rebeldía. Es sumamente importante que estos artistas recuerden que son muchos los niños que los siguen, sobre todo si comenzaron sus carreras haciendo contenido para ellos. Porque el impacto que pueden tener en sus mentes es demasiado grande. ¿Será que no se dan cuenta de todo el daño que le están haciendo a los niños al exponerlos en esta industria de esta manera? Lo vimos en Drew Barrymore, Makulai Culkin, Justin Bieber, Jaden Smith y ahora en JoJo Siwa. Es obvio que algo no está funcionando bien en cómo se maneja la vida de estos menores que inician sus carreras desde tan corta edad. El no vivir una infancia normal está teniendo un impacto grande en sus vidas y las consecuencias se ven tarde o temprano. Amigos, esto no quiere decir que no deberían existir los niños artistas, pero su niñez no debería ser tomada a la ligera. Es necesario reconocer y respetar la importancia de la niñez y su inocencia en el proceso de desarrollo. Los niños son seres vulnerables que necesitan un entorno seguro y protegido para crecer de manera saludable. Esto incluye cuidar de su salud mental y emocional y que los padres estén presentes, con el corazón de sus hijos en mente y no tomando decisiones pensadas solo con la billetera. De lo contrario, gente, casos como el de JoJo Siwa van a seguir sucediendo. Amigos, no cabe duda que todo comienza en casa. En el caso de los padres de los artistas, estoy seguro de que estaban pensando en el futuro de sus hijos, pero la realidad es que el futuro no solo se trata de dinero y tristemente terminaron vendiendo su inocencia por una vida llena de problemas. En un mundo donde la hipersección parece ser omnipresente y la búsqueda del morbo se ha vuelto tan común, la industria del entretenimiento ha encontrado una oportunidad para llegar a todos sin importar su edad. Por eso es sumamente importante y necesario tener cuidado de nuestros hijos. Y es que con estos cambios tan drásticos, un día una niña de 9 años puede estar viendo a la tierna JoJo Siwa con sus atuendos de colores y sus moños gigantes, y al día siguiente estar viendo a la JoJo Siwa le tiene hablando de sus experiencias. Amigos, necesitamos despertar y tomar esto en serio. Es esencial ejercer un cuidado y una supervisión activa sobre el contenido al que están expuestos nuestros hijos. Debemos asegurarnos de que su desarrollo se dé en un entorno que respete su etapa de crecimiento. Hay que proteger su inocencia y asegurarnos de que tengan la información y experiencias adecuadas para su edad y madurez emocional. Ser padres es un privilegio, pero también una gran responsabilidad que debe ser tomada en serio. No podemos permitir que un día despertemos y no reconozcamos a nuestros pequeños. Está en nuestras manos la responsabilidad de que nunca tengamos que preguntarnos lo mismo que la gente se preguntó con JoJo. ¿Qué fue lo que le pasó? Si te gustaría ver más videos como este, te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones. Cada semana publico videos nuevos. Y si disfrutas de mi contenido desde hace tiempo, quisiera hablarte sobre algo que seguramente habrás notado en muchos de mis videos. Y esto es, muchas palabras y frases censuradas. ¿Por qué hago esto? Bueno, pues esto se debe a que siempre intento abordar los temas de los que hablo desde la perspectiva más objetiva posible, buscando apelar a la verdad con argumentos sólidos y previamente investigados. Esto con el fin de invitar a la reflexión y promover la honestidad intelectual. Sin embargo, hablar de la verdad sin censura puede ser molesto para ciertas personas. Y esto se refleja en la recepción de mis videos, que seguido resultan muy incómodos para algunos. No es ninguna novedad que el hecho de opinar sobre temas culturales y sociales se ha vuelto muy complicado en nuestros días. Hoy más que nunca, promover lo bueno y criticar lo malo es tomado como una ofensa por muchos. Como resultado, mis videos son constantemente afectados por el algoritmo, restringidos en su monetización o incluso eliminados de diversas plataformas y redes sociales. Y por esto, quisiera invitarte a apoyar esta causa al unirte a una de las membresías de mi canal. Al convertirte en miembro de este canal, apoyarías enormemente esta visión y formarías parte de un movimiento que busca inspirar a una mayoría silenciosa a levantar su voz por lo que es correcto. Si te das una vuelta por mi canal, te darás cuenta de que me esfuerzo por mantener una alta calidad en cada uno de mis videos. Desde la investigación y la redacción del guión hasta la calidad de la producción audiovisual. Y esto es porque además de que procuro que mis videos informen, persuadan y agreguen valor, también me esfuerzo porque sean entretenidos para que puedas disfrutar mientras te informas y reflexionas sobre temas importantes. Todo esto es posible gracias a un gran equipo de personas que trabajan junto a mí y tu membresía nos ayudaría muchísimo a continuar con este esfuerzo. Además de eso, al ser miembro obtendrías beneficios exclusivos. Si deseas apoyar de esta manera, puedes unirte al canal haciendo clic en el botón que dice Unirse. Ahí verás tres tipos de membresías disponibles. La primera se llama Miembros. En esta tendrás acceso a contenido exclusivo, como un live mensual en donde voy a responder preguntas, algunos de mis videos sin censura o videos en donde hablaré sobre los libros que leo y también algunas fotos y videos del detrás de cámaras. Además de eso, hay insignias de lealtad que aparecerán en tu nombre cuando comentes en mis videos y así yo podré reconocer tus comentarios más fácilmente. La segunda membresía se llama Colaboradores. Ahí obtendrás los mismos beneficios que en la primera. La única diferencia es que en esta membresía podrás sugerirme temas para próximos videos. Y por último, la membresía de patrocinadores. En realidad esta opción de membresía no te dará ningún otro beneficio. Tendrás exactamente los mismos que ya mencioné, pero habilité esta opción para quienes quieran y puedan apoyar de manera adicional. Así que bueno, eso es todo. Muchas gracias por tu consideración y espero que puedas unirte a esta comunidad.